1 bueno, Romy. Estamos en vivo nuevamente, señoras y señores. Capítulo número 3. Donde hay hierro que puedo dejar, acá hay hierro que puedo dejar. Bueno, tercer capítulo, como bien dice el título, hoy vamos a irnos al Nether. Hoy nos toca el punto de... de tomar cosas tengo una mesa de más de crafteo, siempre la voy a dejar esta me la llevo esto no lo necesito bloques ya tengo ya agarré como 4 stacks de piedra ya tengo como 4 stacks de piedra a mi me queda un pico entero y un cachito de este que tengo espada tengo bastante, estoy bien pero no se usa tengo carbón por si las dudas o como diría como es un aviso publicitario tengo negro frío para dejarlo calentito dale dale quiero ir dale dale ¿tienes escudo? no, no tengo escudo ahí está nos vamos al líder aviso con batería vieja con colchones viejos vendemos y compramos ¿por qué hay un hoyo en el medio de la casa? porque ahí quería ser la mina que después terminó siendo al lado de la casa vamos allá por primera vez exploramos el Nether 1.16.1 no me carga no me carga el Nether bueno no me carga ayúdame buenas buenas Vanessa y ahora que me doy cuenta por qué tenía un puesto el modo de no lo sé no me carga me tengo que tepear ah sí, ahora, ahora, ahora le va a querer, le va a querer le va a querer, le va a querer ya tengo un poco tengo un poco de mira, ya conseguí cuarzo dale el cuarzo creo que son 4, ¿no? conjunto para hacer el bloque creo que sí, no sé 6 y acá hay cuarzo Vanessa, podés venir de momento es lo primero que es lo que hay sí, es lo que necesitamos si querés va a ser una casa de cuarzo arroj buenas buenas buenardo diría la señorita Romy o si está buenísimo entraría al juego pero no puede entrar así, ¿no? si está buenísimo está su yo lo veo igual que siempre el Nether volado ahora sí lo veo igual, sí yo veo lo mismo ¿dónde fuiste? no sé estoy agarrando acá cuarzo ahí te vi pará, pará, pará pará, vamos a hacer esto voy a poner dos antorchas allá a lo lejos y sabemos dónde estamos ay, me cagué toda con el gas 34, 53 49 ¿cuánto tenés? no, no estoy poniendo el TP ah ahí está no, el TP abajo bajo la base del del Nether por si tengo la cosa ¿dónde están los blaze? la cosa esa en la base hay que buscarla vanessa tenga tenga dignidad y díganlo con micrófono por favor muchas gracias que lo digas con el micrófono no lo escribas encontré un gas hola no lo digo por el micrófono porque tengo mal internet y apenas escucho ¿sí? bueno hay lag sí, hay bastante lag no lo escribimos vení tirado ahí puta madre ¿dónde estamos? hay un montón de cuarzo volados carajo jodete por luchar seguimos con el problema de que no aparecemos donde tenemos que aparecer sí, viste eso que ponemos la cama ¿eh? sí y ahora ya no sé de dónde estaba la base nuestra eh derecho tipo donde está el desierto no me miras mene ay dios me ponen mi apas uuuh esto bloquea acá sí, voy a tener que poner un spam point donde morí porque si no no, no, no o sea ponés spam point igual no funciona o no la verdad que para perdiste atrás tuyo ¿cuánto cuarzo tenés? no sé porque no me cargan las cosas es todo como un stack más o menos eh cristian venite ah joder con lo que estoy haciendo venite no lo refugiaba la pregunta es ¿dónde está mi espada? eh cuarzo tenía 40 la fe tengo un stack dale para la cosa es eh mi mía va a estar a la base de arranque ¿qué vas? ah la cosa es tenemos que buscar la la que más cuarzo hola buenas aparece parece que acá en el minuto 6 y medio que tal ajo eso no veo nada ¿qué es eso amigo? no sé pero se nota ¿qué es eso? vení acá vení vení ¿dónde estás? acá acá atrás tuyo lo más rápido ¿qué? mirá 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 ¿qué es esa mierda que hay ahí? cuidado ¿qué es eso amigo? ah son bichos raros la otra vez me dijo vanessa bichos no o mani me dijo de unos bichos medio raros que son de esas cosas nadan en la lava se puede caminar en ellos en lava y en ahí está y en tierra casi como tortugas más o menos ¿dónde está el gas? ¿dónde mierda está la cosa? ¿qué cosa? la vacisa si no está acá entonces tenemos que seguir caminando no nos queda otra vamos vamos para allá vamos para allá yo tengo la base de la coordenada cercana si hace falta te peo y listo va a volver por por comida ¡es el jugo de mierda! tengo piedra del nether yo por la duda agarro no sé las cosas que después se llaman striders según Vanessa muy bien gracias gracias muchas gracias te vas a ser recompensada con un saludito incluso porque no tenemos nada acá somos más pobres re pobres así como nosotros tenemos una vaca que las vacas supuestamente dan leche bueno la vaca que tenemos acá da lástima hola Chris hola Chris bienvenido ¿qué tal? bien ya estamos ¿te querés sumarte? podemos ir ¿qué pedo? ¡ah! ¡chancho es guerrillero! ¡ah! ¡mierda! ¿qué? que hay otro tipo hay otro tipo de de criatura que son no sé tienen cabeza de perro porque tienen oreja de costado cierto el oro las armaduras de oro sirven en esta versión para que esos bichos no ataquen ahora no saben para que necesitamos el oro ahora ya lo voy a decir acá sí necesitamos oro jale tengo dos stacks no tres stacks ¿de qué? ¿de cuarzo? de cuarzo ahora tengo ¿cuánto tengo yo? tres stacks tres stacks la que tengo es impresionante la que tengo es impresionante malo como que cuarzo es re fácil le voy a hacer bloque a ver cuándo cuándo va a ver ya ya tengo stack y cuarto el tree inventory está apagado ¿no? yo lo acabo de activar ok para que no haya cosas pendejas así me muero no el la que tengo para matar a estos bichos es impresionante 16 16 16 bloques tengo para uy correte 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 ¿qué se va a hacer? vale vení listo y no le saqué ningún arma solamente una cabezadura de estas pueden compartir pantalla en discord no pon no me está yendo trabado el internet bueno dame un segundo vale ya tengo 44 de bloques perfecto bastante bien bien amasado vamos pala el la que es el la que es asqueroso no asqueroso no asquerosísimo pero pará dejame picar la vida picar la vida no 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 de mi 하면서 Springs Interestingly yo a base uh mira facilitó 10 segundos en el dentro del portal para poder moverme ó Damas ura des serio chancho chancho camer uno No, que me siguió. ¿Le pegaste? No. ¿De colado se vino nomás? Dejalo ahí. ¡Ah, ah, ah, cunche! ¡No, no! ¡Ah, gas, 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 gas! ¡De tu madre! Bueno, para pasar a sólido o a líquido. ¡Ja, ja, ja, ja! Salud 3. ¡Dios! ¡Qué gracia! Así es esto. A ver, vení, rata. Lo voy a dejar en objetos al azar. ¡Ya casi me tiran la mierda! ¡Ele, dale! ¡Ele, perra! ¡Ele! ¡Oh, shit, n***! Voy a ir a buscar aldeanos. ¡Ah! ¿Aldeanos? Ajá. ¿Una aldea? ¿Aldeanos? Yo había visto una aldea, pero no sé dónde me hubiera gustado. Eh, ahí cerca. Pero no... Sí, había. Pero no me acuerdo dónde. ¡Oh, damn! Tendré que cruzar el puente rápido porque me iba a morir. ¡La vida! ¡Sí, me dijeron que transportarme derecho! ¡Sí! ¿Puedo ir derecho? ¿Puedo ir derecho? ¿TP? ¡Sata, sata! No, lo que decía era que me puedo transportar el derecho. Si tener... Estando en tierra normal o en el nether. ¿Cómo que no? No sé dónde está la cosa esa, eh. Sí, puede. Sí, sí, no. No... A ver, sabía que había, pero no sabía si era posible acá en esta gran persona. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Quiero serpidos. Vamos a poner un poco... De... Ahora es cuando se te lavea el bloque y caes a la mierda. Por eso... Por eso estoy poniendo... En caminos ahí... Pegados. Cosas de tener que evitar... Ay, casi me como un río de lava que caía. Menos mal. Me llevo a caer acá y me muero. Yo no sé ni dónde estoy. Yo te estaba siguiendo, pero ya me perdí. ¿Tenés otro pico? El mío se me está reacabando. El mío está en la mitad. Ese pico es de diamante. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué, Cris? Ah, ese pico es de diamante. No, tenemos dos diamantes, hermano. No, no, no. Ahí en el cobre. No, no, no. Nada, todo hierro es. Y hay que hacerlos. Habían veintipico, veintiséis, creo que habían de diamantes. Pueden salir fortalezas normales y de las más comunes que salen, las fortalezas de los piques. ¿Qué mierda es esto, amigo? Voy. ¿Qué? Lleva a caer. ¿Qué es esto? No sé. Estoy intentando descubrirlo. Lleva a caer. Tierra, genial. Cuando me termine de comer sería tu idea, gracias. Basalto. Basalto. ¿Qué es eso? Basalto. Es una especie de gris y azul. ¿Qué es esto? ¿Pepitas de oro? ¿Pepitas de oro, boludo? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Nueve pepitas para hacer una barra? Sí. Oh, sí, 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 agarra. Agarra. Sí, sí, sí. Sirva. En casa creo que hay como cuatro. No, buenísimo. ¿Y este otro qué? Piedra negra. Llevo piedra negra también, eh. Lo hizo. Una cosa, el basalto, eh, pueden construir puentes con eso en la lava porque el gas no lo puede destruir. Ah. Buena, buen dato. Informó el nuevo paso de Vanessa Q. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Te necesitaría acá, Alexis, que me estoy quedando sin pico. Pará, voy a hacer lo siguiente. Chris, ¿estás en base? No. ¿Dónde estás? No sé. Ah, ya sé. Bueno, no, 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 pará, pará. Si me apunté las coordenadas al principio, es para algo. Bueno, pará, voy yo, yo voy para abajo. Dejen, dejen, dejen. Hacemos picos, hacemos picos, hacemos picos. Es lo que voy a hacer, voy a traerme tres o cuatro picos. ¡Tres picos! Oh, encontré un slime de magma, arreglo. No, 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 no. Matalo. Aunque no me acuerdo qué daba. No. Sí, qué daba. Hijo de puta, quita mucho. No, no, no quita nada. Tengo lag. Tengo lag. Uy, es noche. Tengo el rey lag, amigo. No, sí, el lag es terrible. Hay otro. Ah, los hijos. Vamos a hacer lo siguiente. A ver qué tengo acá. Pará, voy a dejar primero los bloques que junté de nuevo. La piedra negra y el asalto. Minerales. Vamos a agarrar varios. Tengo palos. Si tengo más madera sería algo mejor. Oh, my God. Sí, como que no se me mierda. Eh, trae bloques, por favor. Sí, bueno, vale. Bueno, aquí. Vamos a ver este. Cuatro. Ocho. Piedra luminosa. Está para comerme, balaja, amigo. ¿Comida querés? No, comida tengo. La cosa es que no me come. Ah, a mí también me está tardando de terminar de comer. Eh, da un segundo. Ah, sí. En tres A, pero... Es. Oiga. Lo maté de un G. ¿De qué? No. Creo que te dan buenos D.Line. Por parte. ¿Qué pasa, Rancho? Encontró Ronaldo, la bonita. Guarda la ubicación, Lips. Y ya se ha ido. Coordenados. Debo un segundo Eh... ¿Blockage? ¿Qué carajo playé que me caía de tiro? Voy, Romy Esperá, pará, pará Que estoy en un lugar que no... Bueno, venido Dije que estoy en un lugar que no Te dejo Un stack, dos stack Y... ¿Vale? Tres picos Papá, ahí Perfecto Perfecto Ok Bueno, vamos a ir allá Escucho ruido ¿Qué será eso allá arriba? Hay muchas cosas ¿Qué cosa? Más basalto Más basalto Yo me voy a llevar esto ¡No! ¿Qué pasó? Se me buggeó el bloque ¿Lo mataste? Sí Se me buggeó el bloque, boludo ¡No! ¡Mi gato! ¡El boludo! ¡Encontré mi gato! ¡A la pared! ¿Dónde? Que no ese gato se había perdido en el primer episodio ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Maldito! La pregunta es tu gato ¿Tu gato no era uno medio café con rayas? ¡Sí! ¡Está acá! Ah, es que lo pillé en la aldea Tal vez se deshubrió el chón y por... ¿Qué sería la aldea? ¿Y dónde me íbamos de la casa ahora? Estaba echado encima de una cama ¿Y la casa? Pues estaba echado encima de una cama ¿Dónde se supone que está la casa ahora? ¿Alguien explica? Eh... Ah, me parece Acá, acá, acá Se rodea un poquito Ya la acatré Ya la acatré No, hay 80.000 esqueletos ¿Qué es esto? Y era de noche ¡Vení, gatito! ¡Vení, gatito, vení! ¡Ay, bebé! ¡Apareció! ¡No! ¡Aparecer y encontrar a mi gato! ¡Es buenísimo! ¡Aparecer y encontrar a mi gato! Los zafamos como los mejores Para algo tengo el cuarzo, ¿no? Para hacer bloques de cuarzo Yo también tengo otro poco, acá Por cierto, creo que hay ladrillos de cuarzo Ahora Sí, ya sé Sí lo sé Lo puedo de ver Ok, tengo un stack de cuarzo ¡Ah! ¿Qué bus que hay? Un stack de cuarzo ¡Hola, cosita! ¡Oh, no! Bueno, me voy a alerta Quédate acá No te vengas No, estoy yo ¿Por? Porque estoy sobre lava, cerca Si te venís, cae uno Cae el otro O para boludos, los dos Y hace un puente Tipo, seguilo a largo el puente Hacete un puente Hacelo ya Dale, boludo Que acá hay ochenta mil bichos Ya estoy, ya estoy Dale, veníte Uy, amigo ¿Eh? ¿Ahí está? Ok ¿Estábamos donde estabas antes? ¿Qué es este, guacho? Oh, shit Quiero conseguir más cuarzo Eh... ¿Querés que vayamos hasta allá? Podríamos Ah, fue, me la juro Para ¿Qué hacen esos bichos de ahí abajo? ¿Te chupan la sangre o qué? Qué feo, persona Son como los bancos En vez de chuparte la sangre Te chupan la bichetera Ja ¿Qué? ¿Todo? ¿Todo es? Como el meme Voy a ir donde está, Romy Ok Sigo intentando encontrar Esta cosa y no aparece Pará, por ciento ¿A qué altura de cosa estamos? Menos 25, 36 Bien Menos 25, 36 Está nevando, viste Es decir, no estamos tan lejos Pero a la vez Eh... Sí Sobre todo con la... Parece que está nevando Sí No, ¿sabés qué parece? Acá todo último día Que hay un humo de la constitución Por el tema de la quema de pastizor en la isla ¿La ceniza? No Todo el humo ¿Sabes? El otro día El jueves creo que fue Que... El humo que había No se veía nada Hasta mediodía no se veía nada Una cosa Bueno, y la ropa ¿Cómo sacas la ropa? ¿Qué ropa? La ropa Sacas la ropa se te pone... Se te llena dolor a humo Ah Eh... Con decirte que mi madre Tuvo que lavarlo tres veces A la ropa La había lavado a la mañana La colgó un rato Empezó el humo Volvió, sacó Lo intentó secar Lo lavó de vuelta Que había humo Después Lo colgó un rato A la tarde Cuando bajó Y cuando eran las Tres y media Que había salido Otra vez dolor a humo Digo La constitución Fui y saqué la ropa Eso tenía más olor Que a la mañana Con eso te digo todo Ok, hice un puente Más largo que Tranquila Yo te curo Para hacer Este Para Para hacer De dos Cosos Porque si no Ya me la veo venir Que a la primera Que hagamos un fail Nos caemos Nos caemos abajo Y después No nos salva Ni magos Ok Voy a aprovechar Para juntar esta piedra Esta piedra está linda Para decorar Pero ¿Para la negra? Sí O por lo menos Para hacer algo distinto Vamos abajo Tampoco El piso de piedra negra Ok Ok Estoy donde Ah, mirá ¿Qué es eso, amigo? ¡Qué! ¡No, no, no! Un chancho con ballesta ¡Qué mierda! Esos son los que me atacaron ¿Dónde están? ¡Encontré! 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 ¿Qué encontraste? La cosa La torre La... 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 ¿Qué? ¡Encontré! Pero ya tenemos la coordenada de la base. Voy para adentro. Permiso. Ok, vuelve a dormir. ¿Eh? Pongo en el leder, bolero. Ya se puede dormir en el leder. No encuentro, pipo. Ah, pará. Ahí. ¿Dónde está? Yo, me corro un cachito. Ahí está, listo. Sí, le va a pegar de... ¡Ay! Ni se te ocurra ir para los costados. No... Ok, ya hay. No hay nada. Para, avancá, avancá. Voy a hacer algo. No hay nada. Es una torre de ladrillo de miércoles. Puta madre. No lo vi. Comemos y recargamos. Joder, no sé nada. Me parece que está mejor el lag ahora. No, ni en pedo. Estoy picando y sí. A mí por lo menos va un poquito más fluido. ¡Ay, la moto! Dios. Jeje. Creo que no hay nada, eh. No, yo no encuentro nada. Sabes porque hay algo por arriba, pero después no hay nada. No. No hay una mierda. No se ve lo que hay. Ganas de juntar estos ladrillos por si las dudas. Pará. Viene ahí para arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Adiós. Patito, patito, patito. Chao. Tantas cosas acá, ¿no? No, las tengo. Listo. Pará, pará. Yo me encargo, yo me encargo, me encargo. Eh... Quería subir, tipo, para ver qué carajo había. Pará. Pará, a ver si le puedo dar un salto. No. Mejor atravieso. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! Ah, está. Listo. ¿La encontraste? Sí. Terrible fortaleza. ¿La encontraste? Pará, voy. ¿Dónde está? Arriba, 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 donde puse la piedra. Ah, está acá. Ah, la estábamos rodando de abajo. Pará, hago una escalera, hago una escalera. No hay nada, amigo. ¿Dónde están los cofres? ¿Es una fortaleza o es la que dije? No sé. Ahora te digo. Cuando suba en unos segundos te digo. ¿Tiene ventanas? Sí. Es un blaze. Hay un blaze. Es una fortaleza. ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Hue puta! Chao. ¡Sí! ¡Vara de blaze! Raño. No encontré un cofre. ¿Dónde están los cofres? ¡Acá! ¡Cofre, cofre, cofre! Oro. Espada de oro. Y... Dale. Acá, acá, blaze. Aguantamos. Acá, acá, acá. Aguantá, te dije... Pará. Blaze. Estoy mirando, estoy mirando. Estoy aprovechando el recorrer un poco. No, aún no te digo. Le estoy diciendo al blaze este que me está tirando cosas. Que aguante. Bueno, ya que estás... ¡Que aguante, te di! Dije, blaze, esperoso. Aguantá, pedazo del latero. ¡Ay, esqueletos negros! Concha de tu hermana. Joder. Joder. Qué pedazo, hijo de... Pa' que después no jodan. Que mate, rancio. ¡Ay, qué asco! El mob que más odio son los blaze. Y después los espeletos. Hmm, pará que me habían dicho algo de... Listo. ¡Hola! ¡Hola, Gretzi! ¿Qué tal, amiga? Perdón que no te había visto. Voy con vos, Romy. Bienvenida a hacer... A hacer... A estar viendo este... Capítulo de... Duodinámico. Titánico, perdón. El dúo titánico. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de tu madre! Me iba a partir la cabeza. ¡Ah, son dos! No, me voy a matar. Listo, 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 listo. ¡Mátame el otro! ¡Mátame el otro! ¡Mátame el otro! Pero estaba del otro lado. Tenía otro dúo esqueleto. ¿Dónde estás? ¡Ah! Estaban ahí. Estaban ahí. Estaban ahí. Estaban ahí. Estaban ahí. Estaban ahí. ¿Qué hice? Para poder montar el Strider hay que buscar el Soul Sand Valley. Y una montura y se monta como los cerdos. ¡Diamante! 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 ¡Qué asco! ¡Un diamante! ¡Cuack! Sí. ¡Menos ganancia que... ¡Mierda! Sí. ¡Para! ¿Dónde puedo tapar esta lava? Que está rompiendo los huevos. Anda para arriba. Tipo... Vamos a subir para donde está la lava esa. ¡Para, para! Yo estoy... ...donde está la lava... ...que la voy a tapar en 3, 2, 1... ...fuera. Esto se llama... ...Jugando con el equilibrio. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En mi espía! ¡No la tapaste, una mierda! ¡Porque está terminando de bajar! ¡Ahí, aquí! ¡Está terminando de bajar, papito baby! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Cinco diamantes! La pregunta es por qué hay... ...cosos tapando acá... ...no lo sé. Más lava, Pedro. Los protocolos no tienen que ser. Dan esto. Más lava... ...más cuarzo... ...más todo. Yo encontré... ...tipo... ...encontré hierro también. Bárbaro. ¿Y si? I will survive. ¿Está bajando? Sí, 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 se fue. Y se fue, se fue la lava. Ya podemos sacar todo esto. Por la duda voy a poner una torcha. Aunque sé que me pase de poco porque estas cosas... Che, esto de rojo no sé qué voy a hacer. Pongo la lava, la puta madre. No hay nada. Un licor y una cerveza quiero tomar. ¿Dónde fuiste, Robin? Estoy de arriba. A ver, Robin. Sirve para las pociones. A ver, Robin. Ah, espera. Listo. Estoy quemando. Ay, amigo. Dejate lo que no. Hay alguien. Lo que es de en medio. Sorry. Eso no es nada, tipo. Es nada. No es nada. No. Qué carajo hay acá. Tengo dos de mails. Sí. Creo que me acaba de escribir gente que es totalmente indeseada. Acá hay pepitas. Cuatro. Cuatro. Tengo... Cuarenta y una. Puta. Cuatro. No es treinta y cuarenta y... Así que hacemos... Cuatro barras. Si veis, estoy. Pará. Me pongo bajo techo. Acá. Ok. Para allá había otra cosa. Que no sé si es otra fortaleza. Qué mierda es. Hola. Para allá. Pumba. De la manera de cazar. A ver. Rancio, asqueroso. Listo. Podrida. Mirá. Para mí. Un licor y una cerveza. Y hay que esquivar. Sí. ¿Dónde estás? Mirá. Acá sigue. No sé por qué sigue. ¿Dónde estás? No, 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 no. Un rancio de toros. Negros. Acá hay un negro ahí. Eh... Otra vez, Boo. No hay nada. No hay nada. Ahí está. A ver si se va allá arriba. Me llevo a la antorcha. Lleve, 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 lleve. Che, ¿querís tan seguro? ¿Qué pedo? No sé. No hay nada. No hay nada. Y si había, se quemó. No hay nada. Qué asco. Por dios. Qué pesado. Vienes harta. Todavía me viene el otro asqueroso. No. La cantidad de Blaise Kelly acá. Puta madre. Me caí. Acá hay. Pepita, 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 pepita. ¿Cuántas conté? Muriendo. 39. Feliz Navidad. ¿Y cómo se supone que iba a pasar este puente? ¿Cómo se hacen las... Las cosas, la barra, el blaise? ¿Cómo se hace con las pupitas de oro? ¿El blaise con las pepitas? Sí. ¿Qué es eso? No. Con las pepitas de la barra. Creo que son nueve. Creo que es como cubo. Creo. Vienen todas por mí ahora. Moríte. ¡Hola! Ya está. Uno muerto. Eso es también lo que hago. Ay, odio que me queme. Dios mío. ¿Cómo estás? No, de mierda voy a estar acá arriba. No. No. Al... La barra. No, Romy. ¿Qué? Para... Necesito comida urgente, necesito vida urgente. Yo allí que la había pegado. ¡Ah, boludo! Ay, me vienen todos. ¡Chancho! Está asqueroso. Grite. Chancho de mierda. Listo. Uno menos. Creo que voy a ir a casa, eh. ¿Cómo es la... 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 La cosa de la cosa. No, lo que puede hacer es tepearte a... Puta madre. A la coordenada del coso. Decímela. ¿Cómo es? Te digo... Donde está. Abajo de... Ahí te digo la coordenada de base. Ya estoy acá. Dame un segundo. Ah, si estás ahí me te pego a vos, boludo. Sí, para. Para que vaya... Vaya para casa porque me olvidé dónde está ahí. ¿Dónde está Chris? Voy a tepear a Chris a ver dónde me va. No dice nada. O... O se muteó el micrófono... O se muteó el micrófono. Está la aldea de Chris. Ah, bueno. Voy. Debe estar haciendo algo. Debe estar haciendo algo. Creo que esta aldea fue la que luce. Ah, la que luce está, sí. 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 Sí, ovejas, comida Todas las boludezas juntas Sí Ay, acá sería un lindo lugar Para hacer la cosa No la descartemos No la descartemos la verdad Una vaca dura más que un Blade Ya sé lo que voy a hacer, Alec ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? La montura no nos sirve para más nada, ¿no? Creo que no Entonces ¡Ay! ¡Qué pesado que son! Sí Moríte de una vez, pedazo Quiero un caballo lindo A este, a este Lo voy a llamar manchitas Madre puta Che, me olvidé ¿Dónde está grabar? Listo, ya me quiere Oh, no agarré la cosa Tengo un caballo, amigos Esa Amarrada Vacas Hola Hola Hasta que aparecí Diste señal de muestre De vida De muerte De muerte De muerte, sí, de muerte Ok, por el día ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa, boludo? Me perdimos Si salimos de acá Pará Tengo una idea Se me acaba de ocurrir algo Ay, un gatito negro Ah, vinieron a la aldea de aquí Sí, yo estoy acá Sí, yo estoy acá A ver, no se va a venir a la casa Buscando la base Ay, no, maté a mi caballo Acaso Se supone que si muera Aparezco No, pará Sí Donde arrancamos En la isla ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer algo simple En creativo Voy a poner un cartel Y voy a poner ¿Por qué no ponen Que el punto de aparición del mundo Sea al lado de la casa? No se puede No, no, no podemos ¿Qué hace con V? Muy pequeña ¿Es en serio Alexis? Sí Ahí está Puso un cartel Listo Puso un cartel Se supone que El cartel donde dice Base, dirección Puso un número uno Que supuestamente Significa una flecha Vas derecho y listo Y ya está Y ya sabe que la base está para allá Y a la constitución La cosa es ¿Dónde mi mierda está ahora? Porque la verdad Es que no tengo ni idea Venite A ver Ya te digo la coordenada No, pará Encontré desierto Acá está Ya la encontré Venite Ah Ponete Te pedí y te digo la coordenada De la base No, porque tengo un caballo No se me va a teletransportar el caballo Bueno Trata de llegar hasta el Pará En piso ¿Qué puede ser piso? Eh 180 Poné 190 64 264 No estás inútil caballo Puedes hablar por el medio Qué inutilidad Dios mío Así son A ver 180 Dijiste Sí 180 180 Y hasta Hasta el 64 24 Ah Decierto Minerales Yo creo que podría hacer otras Sí La nieve Qué feo Vamos a ver Esto Seguro que es 180 Sí 180 Sí 180 Dale amigo Dígame los chumis me cargan 30 Por segundo Dale Más cosas Más de Esto No Esto era 5 No Bar de base También Acá Cuatro Esto es una mierda La caja ¿Qué es? ¿Qué se me salió? No El juego está re No 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 Voy a subir al caballo Terada No se sube A ver Bueno, ya fue Chao caballo de mía Hola Respondieron un par de mensajes De gente que estaba por ahí Tengo cuatro que asalto Lo llevo por si las dudas Pero no sé qué Ok, a ver ¿Cómo me llamas a hacer la cosa esa De las barras de Blaze? ¿Barras de Blaze? No sé Una piedra y una barra Tengo solo cuatro de Blaze Ah, hay dos con las de M Entonces Las voy a convertir a Ojo de M Ojo de M Toca Bien, tenemos dos ojos de M Perfecto Señores, en una semana Terminamos el capítulo En dos días terminamos el capítulo Ah, mirá, acá hay más cuarzo Bien, ¿quién consiguió tanto cuarzo? Yo conseguí bastante cuarzo Ok Hago los bloques, ¿querés? Dale No le veo otra utilidad para el cuarzo Sí, yo tampoco Ok Ok Vamos a Listo 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 ¿Y si yo me vine aquí al nede y no sé por dónde se volví a caer al portal? Eh, te digo la coordenada, Chris Estoy yendo por donde hay piedra ¿Qué hago con las pepitas de oro? ¿Hago? 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 ¿Oro? ¿O qué mirá? Creo que se puede hacer oro Si se puede, es que se puede hacer oro Fija, ocupalas en todas Eh, en las nueve A ver qué pasa Ay, Lissi, te voy a matar ¿Por qué? Es un ordenador re lindo, ¿habéis visto? Me lo desordenaste con el ojete ¿Es que los cofres? Si Bueno Dejé todo lo que tenía y me volví a caer No, ¿qué querés que te diga? Me voy a morir Ok Te voy a matar Che, me quieren matar todo acá ¿Qué le pasa conmigo? Ese es un chico inocente nomás Inocente mi huevo Vale ¿De gallina o de... O de... De perro O de campo ¿Cómo de perro? ¿Qué? Huevo de perro No sabía que se podían cocinar con huevo de perro No Decima después terminé viendo hace un rato después El... Le gourmet estaban haciendo una media luna de manteca Que dan un antojo la constitución Sos igual que Vanessa pensando en comida No, pero la diferencia es que yo... A mí no me da hambre, a ella sí ¿Qué ventaja de hablar de comida? Si te dio un antojo porque te dio hambre No, porque tenés ganas de comer eso No, porque tenés ganas de comer eso Y por eso me dio hambre No significa que tengas hambre No significa que tengas hambre La otra parte del... Y ya... Suca, suca, suca Suca Eh... Una escalera Comida Comida Comida, comida, comida Comida Tenemos 31 de diamante bueno... Vamos a hacer el... Oro Con lasrusitas de oro Eh... Debería ir para allá y tratar de apagar el... Si Ah, dame la vuelta Que boludo Que, tenemos 5 nada mas 5 de oro 5 que? 5 de oro nada mas Una cagada Perfecto Ya encontré mas Uy, acá hay mas copitas Yo encontré mas Yo encontré un monton No, acá arriba Ah, otra barra de blaze, bien Bonifico Entonces esto nos da para poder hacer Eh, nada, por fin no tenemos que hacer nada ¿Por qué tenemos tantos raíles? Carajo ¿Por qué tenemos raíles? ¿De donde mierda consiguen esto? ¿De fuck? Podemos hacer mas... Listo Listo Pucate, pucate, pucate Pucate, pucate Pucate Pucate, pucate Ok Cinco mas, tenemos 30, perfecto Perfecto A ver, esto lo voy a dejar ahí... Si agarran los bloques de oro del nether con picos de toque de sede y los cocinan, pueden tener lingotes en vez de pepitas. Ah, mira. Sí. Gracias por la info. Información de la biblioteca de Vanessa Kuh, la mejor enciclopedia de Minecraft. Alex, eres pendejo. No, soy crack. Por cierto, y te cuento. Hay varias personas que vienen diciendo desde 2018. Yo. Una de esas está presente, la otra... ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Ay, la concha de tu vieja! ¡Gas del horno! Podés gritar sin gritar tan fuerte. Me tenía que sacar el asco, perdón. Devolver al remitente y te lo mandé con título de honor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Poné... Ay, nuestro cultivito. Hay que traer animales, porque los animales son rellíes. Por favor. Eh... Sí, a ver. Cuando ya tengamos la... Cuando hagamos la casa... Después al lado le vamos a ir armando las... Las granjas de cosas. Pon... Pon... Entonces ya hacemos... Podemos hacer... El martes, que ya de hecho ya les estoy avisando... Que participan todos... Eh... 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 Parezco... Parezco... Que el martes... Ahora que viene todo, este martes... 21... Vamos a hacer la casa... Hacemos la casa... Y en el otro capítulo empezamos a armar las granjas. Yes. Bastante rápido avanzamos, eh. Sí. Me sorprende. Me acabo de dar un bug mental por donde estaban las semillas. Calabaza. Uh... Tenemos semillas de calabaza. Sí. Nos podemos despedir... Espera... Espera... Van 55 minutos. Los dos capítulos anteriores... Duran una hora quince... Así que este mínimo tiene que durar eso. Mira... Romy, 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 Romy... Romy, 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 Romy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... No, no, no. ¿Nos vamos a despedir así de este lugar? No, no, no. ¿Nos vamos a despedir así de este lugar? Bueno... Bueno, eh... Bueno, sí, sí. Pero el martes, el martes. El martes. El martes. El martes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. No, no. Cuente, cuente. Es sorpresa, es sorpresa. Ok. Es sorpresa para el martes. Exacto. Lo vas a ver el martes. Tengo miedo. Hay que hacer, tipo... Por abajo, tipo. Y después lo presionamos. Uh, y listo. Ya se hace la magia. Sí, tuve tres picos nuevos a lo largo de la serie y el último ya se me está terminando. Ah, pará. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! ¿Cuántos tenés? Uno. ¿Eh? Uno. Ahí va a quedar, ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Hasta el martes. Ok. Recuérdate. Está aquí. ¿Qué pusieron? Un bloque. Sí, un bloque. Sí, es un bloque. Arenisca. Ah, una señal. Ok. Queda otra. ¿Qué de acá? Lag. Lag. Mucho lag. ¿Hay porquería que me sirvan? Pepitas. Otra vara de blaze. Madera. Bloque. Pólvora. Hola, Jusita. ¿Es verdad que cuando te acostás a dormir ellos vienen contigo? Sí. Ay, me muero, quiero ver esto. Ay, quiero que se haga de noche. ¿Las mascotas? Que se haga de noche. ¿Las mascotas? Ah. Sí. Ay, la cuisita. ¿Qué? Ni te vi. Ni te vi. Tres cuarzos. Espérate. Ahí voy. Sí, los ojos amarillos. Ah. Qué bonita. Tengo 23 de cuarzo. Dale. Ahí te lo di. Bueno, a ver. Bloques. Bloques, 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 bloques. Esto acá. Y bloques, bloques, bloques. Uno. Dos. Tres. De estos hay más. Yo no me voy a ir sin antes ver como un gato duerme arriba de mí. Ay, no es de noche todavía. No. No. Perfecto. Tenemos 5 de cuarzo. Eh, las... Las pepitas, ¿le hiciste algo? Sí, oro. Acé de noche. Acé de noche, dale. Acé de noche, acé de noche. Acé de noche. Lo mejor es como... Cuando es de noche dicen que... Que... Que sea de día. Madre. Dale. ¡No! ¡Pero de mierda! Vení acá. ¿Qué hizo? Gato suicida... Suicidero. ¿Dónde se fue? No sé. Ah. Ah, él está aquí con Romney. ¡No! ¡Está acá! ¡No! ¡Cara, cocha, cocha, cocha! Está ronroleando, está roncando. Está roncando, wow. Se estableció el punto de reaparición. de metida. ¡Nooo! ¡Hija de p***! Que desgraciado. Qué des fuego, hasta él. Vení gato. No, gato. Vení acá, venía dormir conmigo. Vení. Ahí. Quise. No voy. ¡Cristian! Dormí, dormí que no Dale que eso parece una sandera de 50 centímetros cúbicos que dejaron prendida Ay como ronroneo Me muero Lo vas a violar Salí de mi gato No, púlpura, púlpura No, púlpura, púlpura Púlpura también me lo llevo No, púlpura, púlpura Ay no me anda No, no ¿Cuánto vamos de directo? ¿Una hora? Una hora, si, exacto Pero podemos estirar Voy a hacer que Romy toque la campana Cuando nos estamos despidiendo Y cuando arrancamos Dale que subo Dale que subo ¿Viste como va nuestro cultivo? Espectacular, muy bien Vamos a andar Yo ir a matar Creepers Dale, dale Creepers, Kamikaze A ver, si vamos al caso Avanzamos muchísimo con el Nether Sí, en tres días En una hora, diría yo En tres días avanzamos Sí, en tres días Y no consecutivos O sí Sí No, jueves, viernes y domingo Viernes y domingo de directos en Twitch Recordar que en Twitch Siempre será la mejor plataforma para tus directos ¿Quién crees que te acompañe? Ya Voy, voy, voy Vaya, vaya Gato, cuida de la casa, eh Mira qué Miso, miau Ahora yo lo pienso Perfecto Voy a teletransportarme al Cliss Al Cliss Estoy viendo Estoy viendo a tu gato Estoy viendo a tu gato ¿Qué soy afuera? Por amor ¿Qué pedo? Estoy viendo a tu gato desde aquí de dentro Tengo un huequito en la pared Ahora te veo Salí Alex, si vos quedate cerca a la base, ¿tá? Ahora vuelvo a la base y ya me quedo allá O si no, tenemos que transportar Buen Oli, pi Oli, salí Ay Ay, mucho Llegó para el rato de final de directo Pero bueno, vamos Se me trabó el Discord No se mueve Hago parkour Oh, shit ¿Dónde mierda están los crepes? Arrequé por eso de noche ¿Dónde están los crepes, hermano? Alex, hace de noche, por favor Ay, ay, dice que me caí ¿Pan? Agarra creeders Oh, shit Oh, shit Ahí fue donde yo no me caí Ay, no, dijo... Mike Lowry Mike Lowry Nosotros no podríamos... Ay, no No, eh, Bad Boy 2 No me descarga los, ¿ah? No, no me descarga Eh, que... Aceptar Eh... Gráficos Chugs Veo un número a 19 A ver qué pedido Carga, carajo Ahí Perfecto El servidor El servidor tiene sus propias chance Ah, está, está para la media Bueno, como que no hay nada en el desirio aparece El Sahara Oh, palos Sí 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 Sí, como el de Atacama también, no hay nada No hay una bota y... Lo único que hay es un rato de fluido cuando estaba el Dakar Iba, que para descanse Oh, los chanchos maléficos Vení, vení Chancho Oh, caña de azúcar Traiga Traiga Necesitamos para casa, sí, lo que voy a hacer Traiga la caña de azúcar Azúcar, caña A ver Azucar era Cañe, cañe, cañe de azúcar Vamos a nadar, vamos a nadar Yeeeey Ah, no, no Dale, dale, dale 3, 1 2 4 Ah Me encanta nadar G Perfect Vamos a ver si hay otra cosa por acá Seguramente no, porque... Es una mía Oh, da... Qué feo No, me caí en infinito, vos, pará No, pará Los chunglos, chunglos Fuiste Con los chunglos que nos cargan podemos ver dónde hay... Minas Oh, my God Yadina, ¿qué? Me quedé sin pico de llama De hier En una hora, en 50 minutos se me terminaron los 3 picos Desierro torteroso, viste Listo Que ni es desierto porque hay agua Yo me vuelvo Viste qué? Envolvés Vuelvo para la base Envolvés Envolvés Ah, ya Sí Digo, ¿qué carajo? Digo, claro No lo había visto Ahora digo, ¿de dónde vino eso? No sé qué significa No, yo menos El le tenemos Tiene un sombrerito con... Sí El... El le tenemos Sí, así Se va a hacer en el... Mirá, yo también lo que guardo acá Más... Pavote no puedo hacer Once No hay nada acá, boludo No hay nada, ¿no? En serio, no hay nada Eh... Quiero que se haga de noche Quiero matar Creepers Carro, carros Carro, carros No, estos cuatro guardan, ya me los llevo Son las cuatro Sí Ah, me caí Ah, ayuda Oh, me caí Ayuda Acá está aquí Ok, ok Ah, ya Eh, oh, ¿qué se hizo? ¿Veo? Oh, oh, es una aldea Una aldea Oh, gato Un gato, yo quiero ese gato Ay, no, mi hijo Voy ¿Tenés pez? ¿Tenés pez? No tenés pez No, no tengo pez Oh, cofre, cofre Ya, qué puta mierda Ay, re lindo Quiero pez, quiero pez, quiero pez, pez, pez Parapapa Parapapa Buen provecho Me pongo feliz ¿Por qué era un pez? No, Alexi, te dijo que te quedaras a la base, tarado ¿Qué hiciste? Ay, no, son muy lindos ¿Dónde está un pescado, amigo? ¿Dónde está un pescado? ¿Dónde está un pescado? ¿Dónde está un pescado? No, 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 no Dame que yo voy a buscar pescado Voy a buscar pescado para vos No sé si es crudo o... Eh, Alexi, encontré para los mapas, viste? Para hacer los mapas ¿Papel? Cartógrafo No, no, no Cartógrafo, señor Papel boy, coma papel Digo papel Papel... como pega El gato con miel. Ay, míralo. Yo sí quiero ese gato persa. Sí, bueno, está re lindo. Que sos sirio ahora. Que sos persa. Podés subir, amigo. Soy sirio. Para. Pescado, pescado, pescado. Pero no, voy a buscar crudo. Así ya después traigo. Sí, es que es crudo. Es que es crudo. Bueno, por eso. Voy a buscar pescado crudo. Ah, tendría que haberme hecho una caña. Yo soy más pelotudo. Me voy a suicidarte. No, 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 no. Dejá. Yo saco dos o tres pescados y te los llevo. Ay, este negrito es muy lindo. Ay, sabana. Eh, no, soy sabana. Toma, Romy. Romy, 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 Romy. Ay, va, va. Atrás, atrás. ¿Está cocinado o está crudo? Crudo. ¿Es más fácil que hagan pan? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Romy, estás en la aldea? Sí. ¿Dónde estás? Me dio TP porque me acaba de pasar algo súper divertido. ¿Qué te pasó? Me metí a la pirámide. Y explotaste. Saqué todas las dinamitas que había y dije a huevo. Y me cayó un cristo por el hueco. Ya abrí. Me cayó un cristo por el hueco. ¿Dónde mierda el gato, persa? No. A 800.000 balas de heno y no hacen pan. Gatito, Gatito, Gatito. No entiendo cómo bala de heno. Sí, acá está el trigo. Pero no le vamos a gastar todo el trigo ahora. Ay, no mamen. Se perdió todo lo que había aquí, Venimo. Gato, gato. En la aldea. Dice Vanessa que había 800.000 balas de heno y no hacen pan. Yo tengo 18 de heno. Ah, bueno. Se están recolectando, bárbaro. Es que... Tal vez no me guste el pan, ¿no? Por eso no como pan. ¡No, hija puta! ¿Y cómo come el hamburguesa entonces? Me comió los dos pescados y sepa la mierda. Gato estafado. El buen gato. Vení, rancio, vení, rato y mato. Ay, me mató esa parte. Alexis. ¿Qué? Qué agua, le traeme más pescado. Hay cocido en casa, si querés. Ay, no. Bueno, si no, espera que voy a cazar de vuelta. Hola. Lo voy a encerrar, el gato de mi agua este. No se va a ir, no se va a ir a la... No se va a ir, pero... Eh... Eh... ¿Qué se supone que hago para encerrarlo? No puedes, porque corre muy rápido. ¡Vení acá! Y dale, 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 dale. Por favor, Alexis, lo necesito, Ale. ¡Ya voy! Oye, espera que estoy contestando mensajes. ¿Dónde está el gato? Está acá, lo estoy persiguiendo, vení. Ok, va a ser mío, el pescado, para ellos. Salí, señal, ah... ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hasta, ya esta noche! ¡Tengo dos pescados, pero ahora que llevo un par más para... Dale, 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 dale. ¡Hola! ¡Hay dos, Cris! Cris, agarra del odio, Cris. Cris, Cris. Vale, Lexi. ¡Voy! Me estoy persiguiendo hace 30 minutos. ¡Está listo! ¡Lo das! Cuatro. Tengo ahorita para... ¡Vení, bebé! ¡Vení! Ahí se acerca. ¡Alexis! ¡Le voy a cortar! ¡Salí! ¡La concha vieja! Pero yo pensé que te enseñabas vos por la comida. Aurelá. ¿De qué vino ese golpe? Acá hay dos vacas. No son sagradas, no estamos en las Indias. Salí de acá, Alexis. La concha vieja, gato del orto. ¿Vas a venir conmigo? ¿Vas a venir conmigo? Porque yo te lo digo, eh. Hay gatos que consumen hasta más de 10 pescados, así que... ¿Qué? Bueno. Yo al otro lo domestiqué con dos, boludo. Pesate. ¡Dos! ¡La mierda! Depende mucho del color del gato. No. No, no. ¡Pesate! ¡No! ¡Hola! ¡Vamos a ir muy lindo! ¡Aj! ¡Acá hay uno negro! me voy a llamar carlos estoy ofreciéndole ofrendas a las dioses vacas este se va a llamar jesús esto es una misa de crafteo un stack de trigo yo estoy desmotivado por mi pirámide explotó todo pero no había nada no sé por qué yo entré y de repente dije aquí toda la placa de presión y estaba por sacar como se llama esto las dinamitas y de repente apareció un creeper y me del cielo ah chris chris acá está el gato tuyo plantarle las tres veces que me fui me olvide mi gato la con la cabeza roma el gato casi se acaba de morir pero dónde está aquí donde es aquí el gato boludo se enterró Ah, bueno. Ah, boludo importante entonces. ¡Estúpido! ¿Dónde hay mesa de crafteo? ¡Quiero comerte muriéndome! ¿Te puedes sentar pelotudo? No tengo tanta comida como para hacer cosas. Pica, pica. Y ahora donde mierda la base, ¿cómo lo llevo a la base? Se va a morir, boludo. 47, ya tengo pan. Y vete a la base. La pregunta es... Eh, pero... Va a haber acá una colección de gatos, completa. Lo mejor va a ser el ruido. No me quiero ni imaginar. Fue como 10.000 motocicletas a la vez. ¡Qué exagerado! ¡Cris! Tuvimos todo. Lo peor es que probablemente cuando salgan al menos dos... ¡Ay, no! ¡Dónde mierda hay una mesa de crafteo! Aldeanos del horto no tiene ni una. Yo tengo una. Ponela ahí, la puta madre, ponela que me estoy muriendo. Sí, 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 sí. Voy a hacer pan. Sí, sí, sí. ¿Tienes hambre? Voy a hacer pan. Me voy a hacer mucho pan. No, no me resfríes. Esa es la cara que tenés comida, eh. Espera, espera. Espera, me quieres. ¡Oh! Lo paré. ¿Qué pido? Lo levanté. A ver. Tengo que ofrecerle un pedazo de chicarme. Bueno. A ver, levantalo ahora. Bueno, ¿podés quedarla? No, no, no. Estás tan fea. Yo sé que tú lo viste. Sí, lo viste. Lo levanté. Para los gatos es más fácil agarrar a los gatos bebés, consume menos pescado. Sí, pero ¿cuántos gatos bebés encontrar? Pocos. Mal. Mal. Ese es el problema. Ay, pues sí. Qué tareas. Ay, pobrecito. Se está muriendo. Y la cara chata, me muero. Vamos a hacer un hacha de oro. Alexi, ¿tenés pescado? No, no tengo más pescado. Hace una caña y venía acá. Hace una caña y venía acá. Hace una caña y venía acá. Dale, ya. Ya, ya, ya. Ya me pongo a hacer una caña de un segundo. Ya, ya, ya. Como que mi armadura está en la mierda. Vamos a recuperar. ¿Qué? ¿Qué hiciste, Cristian? Se me explotó el creeper. Para. No te ves nada. Te va un neri ahí. ¡No! Lo remasó, boludo. Voy a pescarle comidita acá. Gracias. ¿Querés caña? Sí. Eh, para. Listo. No, hay muchos lugares como para hacer creeper. Vamos a pescar. Estarán pescados las pescadas. Sí, yo lo siento, pero estos bloques de colores azules me los llevo. Son una mierda, son horribles. No importa, pero para algo pueden servir. Sigue acumulando bloques, ¿no? Bueno, pongo otro cofre de bloques especiales. Bloques boludos. Pika, 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 pika. ¡Holi! ¿Eso es Pikachu? ¿Tierno? Pika, pika, pika. ¿Dónde? ¿Cómo mierdas? Acá, acá, acá. ¿Cómo mierdas? ¡Ah, un creeper! No, 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 creeper. No le llevas a tu gato, no le llevas a tu gato. No le llevas a tu gato, no le llevas a tu gato. No, 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 está sentado, está sentado. ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre tan rápido ahora? ¡Qué mierda! No, no. Tu gato lo asusta, tu gato lo asusta. ¿Verdad? Listo, fuera. ¿Cómo mierda sé que estoy pescando? Te dirás con la derecha. Clic derecho en el agua. Sí, sí, pero ¿cómo sé cuando el pez está? Cuando se hunde la caña, cuando ve que el hilo se mueve y se va para abajo. Tiene burbujitas. Salen burbujas, exacto. Tiene burbujas todo el rato y no sale ningún pescado. Ah, no, la otra vez a mí me pasó que pesqué. No lo sirve. Ahora tom, 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 tom. Dejá, pica, pica. ¡PARO, DEJÁ! ¡BOLUDO, DEJÁ LO QUE SE ESTAMOS MATANDO ENTRE ELLOS! Muy tarde. ¡Chao, gracias, golem, te amo, golem, te amo! ¡Uy, te amo! Sos un dios. Listo. ¿Huesos? No, perdón. Vení, vení, vení. Pica, 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 pica. Casi te pego a vos. Está, listo. La cagué. ¿Punto com? Golem, ya sé. Golem, ya sé que me amás, pero podés correrte. Me está siguiendo, amigo, me sigue. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, acá, olvidate, no pescás nada. Hay un montón de bichos, boludo. Sí, no tengo ni espada acá, sella. Hay un creé, pero te sigue. ¿Dónde? Atrás tuyo. Hay una bruja, hay brujas, hay esqueletos, hay zombis. ¡Ah! ¡Sí! Salmón, bien, 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 se vemos, Salmón. Después me dice a mí que grito. ¡Ay, bebé, policía, tiene hambre! ¿Qué pasa si se muere por mi punto? Chris, acá hay dos creepers, por si te gustan, ¿eh? Dale, dale, estoy combatiendo con... ¿Qué hay alvanil? ¡Me podés morir! Dale, dale, golem, dale. Dale, golem, bien. ¡Piso mierda! ¡No quiso volar! ¡Mátalo y conseguí poder! ¡No, no, 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 no! ¡Me di para acá! ¡Alexis, sos un cagón, Alexis! ¡Pará! ¡Pontan! ¡Espe, espe, espe, espe! ¡Te explota la cara! ¡No! ¡El creeper mató al otro creeper! Volaron al diablo. ¡Ay, dale! Bueno, pará. ¿Cuántos llevamos? Casi hora y media. ¡Wow! ¡Che, algo de dios! ¡Chicolata! No, 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 peleemos. Conrina sin ahora o prepárense para luchar. Bueno. Acá están durmiendo. Acá también. A uno le volamos la cara, la casa. ¡Más! ¡Joder! ¡Qué concha vieja! ¡Dale, golem, golem! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Mira ahí! ¡Mátalo! ¡No hizo costar en el aire! ¡Ale, no pesca nada! ¡Esa mierda! ¡Ey, pero acá qué quiere que pesquen un coso de 3x1! ¡Pesqué un salmón! ¡Gracias! ¡Te lo hizo mierda! ¡Mátalo, ender! ¡Mátalo, enderman! ¡Mátalo, enderman! ¡Mátalo, enderman! ¡Cubrirme! ¡Para, necesito cubrirme! ¡Para! ¡Ey, hola! El otro con todos flechas. ¡Bien! ¡Má, va a morrer! ¡No está! ¡No está! ¡A mi gatito, a mi gatito lindo! ¡Toma, ven, ven! ¡Me encanta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo cambiaba por otro el gato, ¿viste? ¡Ah, se fue el diablo! ¡Un asunto escamoso! ¡No, no, no! ¡Agárralo vos! ¡Agárra tu gato, toma! ¡Para tu gato, para tu gato, para tu gato! La última carganiza y el último patrón. ¡Pirulín, pim, pom! ¡Pirulín, pim, pom! ¡No quiero responsabilizarme todavía de One Man! ¡Cuá! ¡Oh, Nele, tremendo trabajo! ¡Dice, me moré en mi mundo! ¡Me cae en casa y ya está! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Puede, espere, espere! ¡A ver, un segundito! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ana! ¡Sigue pescada por si querés! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Se me rompió la caña! ¡La rompió la mazica! ¿Cómo se te rompió la caña? ¡Sí! ¡Ay, Alexis! ¡Alexis! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Ustedes eran! ¡Yo lo vi justo! ¡Che! ¡Al diablo el... ...el hermano que había conseguido! ¡Voy a llevarme al gato! ¡Gatito! ¡Vamonos! ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Estás en el otro lado del mundo! ¡No! ¡Porque la base está en el 164! ¡No volcamos! Sí, caminamos todo el desierto ¡La base está en el 164! ¡72! ¡Era para allá! ¡Si mi instinto de mierda no me... ¡Es para allá! ¿Para dónde? ¡A ver! ¡Porque acá estaba el coso! ¡Entonces es para allá! ¡Para allá! ¡Derecho! ¡Para el otro lado es! ¡No! ¡Derecho! ¡Para acá! ¡Te pensé! ¡Acá! ¿Es horizontal? ¿O no? ¿Era para allá? ¡No! Eh... Tienes que ir restando. Tienes que pasar el positivo, no el negativo. ¡Alessi! ¿Puedes venir acá que nosotros sabemos por dónde viene? ¡Ah! La pregunta es ¿a dónde querés ir? ¡A la casa! Eh... Tienes que ir al otro lado. Porque esto está yendo en negativo. Y aquí en positivo. ¡Pero es porfiado el Buri! ¡Pero yo llego más rápido tepeándome! ¡Dame un segundo porque tengo la manzana! ¡Petepeate, dale! Yo no sé si se me tepeo va a venir el gato de mi agua este. No tengo ni idea. Pero yo de última te espero en la base. ¡Pero te peas no llega! Con el tepeo no llega. Ok. ¡Para! Te digo. La base es 164-72-258. Es todo en positivo. Vamos a tomar un poco de aire fresco. ¡Oh! No, mentira. Ya tuvimos todo el... Lo que sí voy a hacer es con antorchas... Ahora... Es poner una antorcha acá, otra acá. Voy a iluminar un poco la zona de donde tengo que estar. Yo tenía hueso. Si el hueso lo hago polvo, puedo apurar un poco algunas cosas. ¡Qué bonito jardín! Obra de Romy. Vamos a poner otro acá. ¡Pero verá! Otro acá. Otro acá. Otro acá. ¡Romy! Dos. Y tres. No sale frío. Listo. Cuando muera uno, si sale en la isla, se asoma una punta y ve las antorchas. Ahí hay que seguir la base. Listo. Ok. ¿Y según la moraleja? Cada uno para su casa. No, hay que... Hay que no se palma, se deja, se diga. No, hay que no se palma, no se palma, no se palma, no se palma, no se palma. El gato me sigue hacia acá. Vamos. ¿Qué es eso? No sé. Creo que encontré otra aldea, Banja. ¿Qué es esto? Encontré otra aldea. Acabo de volver a la misma aldea que estábamos. Creo. Arenicaliza. No, arenicaliza. No. ¿No tienes caña, Romy? No. Armo otra. No, estoy avanzando para allá. Bueno. Cuando vengas, tengamos el capítulo. Oh, bueno. Porque... Porque sí. 5, 24, 18, 14. ¿Qué es eso? No hay nada más. 174 era. 164. 1, 6, 4. Y después tenés que ir. Todo tiene que ir en positivo. Sí, sí, tiene que ir en positivo. Y después, cuando te vas moviendo, tenés que venir hasta el 258. En el tercero. Uh, 258. Sí. 164 el primero. 258 el tercero. ¡Me encontré! Me mataste. ¡Woo! Sí, muy bueno. Ya estás bien en casa, chicos. Con un gato. Con menos comida que mi orto. Pero llegué. ¿Qué costó la mierda? ¿Qué haces con mi gato de mierda? ¿Dónde está mi otro gato? Estaba... Estaba por acá. El que estaba acá era Christian. Yo como mucho entré... Christian, ¿qué hiciste con mi gato? Te parto la cabeza. Y yo estaba cerca de aquí. Acabo de volver. ¿Dónde está mi otro gato? Pará, pará, pará. De hecho, yo lo vi que estaba acá. Estaba dentro de la casa y nada más. ¿Escucha? ¿What the fuck? ¿Dónde está? ¿Cuánto es que estoy debajo del bloque? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál de todos? Tengo otra campanita. ¡Ah! ¡Chile matar! Casi me da un infarto. ¿Lo encontraste? Sí, el maldito de Christian. Bueno, yo qué hice. Yo qué hice. ¿Dónde está mi otro gato? ¿Dónde es mi mierda? Toma, tomate que nada. Listo. ¿Por qué la quiero ahora? Yo traje el gato. Bueno, no sé dónde está el gato. Bueno, pero para que después tengas. Si no, peco yo. ¿Dónde es por ocasión? ¿Alguien quiere una maldición? ¿Alguien quiere una maldición? Maldición. Sí. Jajaja. Esto vale que te dé una maldición. Es que no sé dónde quedó. ¿Qué maldición? ¿Qué es la rara? ¿Qué es la rara? ¿Dónde está? Es que se escucha. ¿Se escucha y se escucha? Maldición de desaparición. ¿Y esto? Una maldición. Ah, entonces no hay que tenerlo. No, la... La maldición no puede ser buena. Pero también es mala. Bien. Tirada entonces a la mierda. Fuera. ¿Dónde está la Constitución? Espera. Porque... Lo perdí, Cupido. Pero si viste con tu gato, ¿no? Sí, pero no sé dónde quedó. Si no, lo buscamos. Por favor. Yo ahora por ahí al otro. ¿Dónde está? No. ¿Dónde están? No Carajo A parar ¿Cuánto llevamos? Una hora treinta y cinco Sí Bueno, yo te dije un poco más para que buscaras el gato ¿Dónde está? Lo vamos a hacer, lo vamos a buscar fuera de... Pero yo partí a los dos gatos, no sé dónde está la otra hora Bueno, señores, entonces el próximo capítulo, en lugar de que sea en martes De construcción va a ser martes de reconstrucción En busca de un gato En busca de un gato ¿Dónde está? Hola, de dos Sí Así que nada, señores, lo voy a dejar por acá Porque sinceramente Lo mejor que podemos hacer Es Dar un poco el paso Así que Lo dejo por ahí Espero que se hayan divertido Obviamente fue un capítulo muy intenso Con todo Re largo Fue largo Una hora y media de trabajo Así que más no podemos pedir Lo escucha Acá está Rancio Lo encontró Así que Será entonces El día martes Que obviamente lo vamos a ver mucho después Vamos a estar directamente en vivo Con mucha gente que nos va a acompañar seguramente Para el cuarto capítulo Hasta pronto Y sigan adelante Vení 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 Gracias por ver el video.